...para lo alargamos y se lo veremos más en la feria cuando hablamos el día 7 de mayo la charla informativa de donde esperemos que haya muchos jóvenes interesados. La primera herramienta que se va a tocar en tres talleres de dos horas cada uno sería la línea para más. Trabajarán los nueve neáticos y las nueve personalidades. Seguiremos con talleres de gestión emocional a través del Aikido, que son muy disinficientes herramientas. También trabajaremos con una herramienta que es PNL para conocer cómo funciona la mente, tomar conciencia del poder que tiene nuestra mente. Trabajaremos las creencias. El valor de los valores, identificar y reflexionar los valores propios de cada uno y a partir de ellos tomar decisiones que estén alineadas con la auténtica esencia de cada joven. Haremos también a través del yoga la condición cuerpo-mente, conciencia y alineación del cuerpo, la respiración, las meditaciones. También trabajaremos otro punto que es salir de la zona de comodidad a través del teatro. Las meditaciones que tiene esta zona de comodidad, los edificios, salir de ella, etc. Y ya en el segundo bloque de contenidos, de desarrollo personal y liderazgo en valores, trabajaremos con objetos como la autoestima, la confianza. Trabajaremos el tema de los miedos, convencerlos, actitud. También a través de Mindfulness, con el doctor Cibar, que es un escritor en el País Vasco de Mindfulness, pues bueno, también dará un taller para los chavales y trabajará en cómo cultivar la sabiduridad. También otro taller de nutrición natural, el impacto que tiene una buena nutrición en la salud y en la energía del día a día. La responsabilidad proactiva, la empatía, vivir desde el optimismo, desde la responsabilidad, la comunicación asectiva, la escucha activa, la comunicación verbal y no verbal. Otro tema que nos parece muy importante trabajar es la emancipación emocional. No estamos, lo que decía antes nuestra compañera, que los padres guiamos mucho a los hijos y muchas veces no saben desapegarse, no saben emanciparse emocionalmente de la influencia de los propios padres, incluso del entorno. Entonces, bueno, pues el objetivo de este taller y que creo que es muy importante es comprender, aceptar, perdonar y amar a los padres tal y como son, tener una autonomía propia. Trabajaremos también la pareja interrepentiente, vivir en plenitud con la pareja, amar, aceptar la dualidad, etc. Y otro bloque de espiritualidad, el sentido de mi vida, a través de la meditación, etc. Y en el último bloque de contenidos, el propósito vital y la vocación profesional, les contaremos a los chicos el nuevo paradigma profesional, como pasamos de, entre otros, la era industrial a la era del conocimiento, y les vamos a dar herramientas para que ellos puedan adaptarse al nuevo mercado laboral y trabajar en la emprendeduría. Otro bloque de propósito y sentido, donde los chavales van a poder identificar sus propios dones naturales, donde van a poder definir su misión y su visión. Y, bueno, nuestro bloque de talento y vocación. Cómo cada uno se hace difícil de su propia vida y cómo puede, pues bueno, desarrollar un camino y diseñar un camino donde él encuentre verdaderos sus vidas. Otro tema que nos toca en la educación reglada es la inteligencia financiera, si nos dará herramientas modelosas para alcanzar la libertad de financiera, se tocarán los distintos conceptos como, bueno, pues los ingresos pasivos, la deuda buena, la deuda mala, ser conscientes de las decisiones que toman en cuanto al dinero. Se vivirá, pues el dinero desde el punto de vista más espiritual. Y, bueno, pues el último taller que tendremos será para que ellos mismos definan su propio proyecto profesional. Ellos podrán realizar un banco de junta, realista y práctica, donde ellos mismos podrán definir los propios pasos a dar. Y una vez finalizado el curso, trabajaremos de nuevo con esa redacción que tienen que hacer ellos siguiendo las mismas pautas del primer día y donde realmente puedan escribir esa redacción y puedan comparar con lo que al principio del curso, en septiembre, habían escrito y ellos mismos podrán hacer su propia transformación. Y luego, los cuatro o cinco meses después de terminar el curso, harán un proyecto final y usarán una presentación creativa con el propio proyecto de cada uno. La academia está dirigida, sobre todo, a jóvenes. Somos conscientes de que no hay parte emocional gratuita, pues todos los padres estaremos organizados de que nuestros hijos vayan. Pero realmente lo que las personas que van a ser seleccionadas en este proceso de la academia van a ser jóvenes, también comprometidos con su propio desarrollo personal. Si les enseña un compromiso, hay muchas personas detrás de este proyecto que, bueno, pues que están colaborando, como en el auxilio, que lo que queremos es que esos propios chavales que ya sienten algo, que son como buscadores y que tienen algo a nivel interno, pues puedan formar parte del proyecto. El proceso de selección se va a llevar a cabo en una primera convocatoria entre el 15 de mayo y el 30 de junio. Y si en este periodo no hemos tenido, bueno, pues los 75 candidatos, se hará una segunda convocatoria en julio de 2015. Y bueno, pues la información y el contacto de la academia la tenéis aquí, toda la información completísima está en laacademia.org a través de nuestro email, que es laacademia.com y luego, pues, bueno, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube y, bueno, pues el teléfono que personalmente atenderé encantada para todos los chavales que quieran participar. Y bueno, pues... Gracias.